Otro hermoso día para jugar con mi Ciberwine La correa importante de Don Konami, ¿qué podrá hacer? Pero si acabo de sacar mi pájaro sonico No te preocupes amigo mío que sacaste ese pájaro sonico para este deck No, mejor si preocúpate porque el deck ya no lleva pájaro sonico Lo siento carnal, lo siento mucho por ti Pero este es el deck de Ciber Zafiras, Ciber Ángeles 2.0 por así decírselo El deck no murió, solo se hizo más caro Y sí, puedes apreciar no lleva pájaro sonico Y te estarás preguntando por qué no lleva pájaro sonico Te lo voy a explicar con una simple habilidad Balance o equilibrio en español Lo que hace es que tienes 3, 4, 5, 6, 7 rituales Entonces ahora balance funciona que si tienes 7 cartas de ese tipo O sea si tienes 7 cartas mágicas te asegura una en tu mano inicial Y como solamente tenemos 7 cartas mágicas Por eso es que no se llevan pájaros sonicos Porque siempre, siempre, siempre tienes asegurado mínimo una carta ritual en tu primera mano Así que sí, tristemente si sacaste tu pájaro sonico para armarte Ciber Ángeles Y en el proceso las nerfearon Lo siento Pero igualmente si nada más tienes 2 enyus puedes meter el pájaro sonico si quieres O puedes meter un tocinito Y lo puedes utilizar también para el efecto de Zafira De que pues robas 2 cartas y te sale el tocino lo descartas Y ya tienes con que detener un ataque O en todo su defecto puedes meter otra carta ritual Que puede ser perfectamente el Sprite's Blessing Que esta carta es la que te permite invocar cualquier monstruo de luz Pero tiene que ser número exacto O sea es como un ritual absoluto pero sin usar las cartas del cementerio prácticamente Y pues sí, la verdad el deck no murió Simplemente se hizo más caro La idea es exactamente la misma Zafira está aquí simplemente para hacer Para acelerar el hecho De que invoque Sadakini Y ya, eso es todo No cambió nada el deck La estrategia es la misma Sigues tratando de sacar lo mismo Se sacaron los pájaros sonicos Saqué 3 para nada Yo sé que no soy el único que está sufriendo por haber sacado 3 Pero bueno Afortunadamente invertimos 5000 gemas Salieron las 3 Zafiras Hermoso, precioso Si no has visto ese pack opening Deberías ir a verlo Vas a odiar mi suerte Y cuando me odies Ve el pack opening De Electric Overload Vas a volver a amarme Pero bueno Sin nada más que decir La verdad no tengo mucho más que explicar Y creo yo que mientras jugaba iba explicando más o menos que hacía Aunque el deck se juega prácticamente solo Pero bueno ya Me callo, me callo, me callo, me callo Y los dejo con los clips ¿Cuánto tiempo me tardaré En sacar 5 duelos con Cyber Zafira? Siendo un deck tan roto A ver y no al cine Creo que No creo que tenga que explicar mucho Como que esta cosa se juega un poquito sola Uf, mira esa mano Uf Mira ese campo vacío Sin nada Uf A ver ¿Qué tengo que hacer aquí Para poder ganar? Creo que estoy un poquito empinado O sea No puedo ganar aquí Creo yo A no ser Que me traiga 7 se va a 3500 Le hago 2500 de daño No es suficiente Maldita sea Maldita sea ¿Por qué puedo usar esto? Si tiene que ser exacto Ah, porque tengo Zafira y este mon Maldita sea ¿Qué? ¿Un follow de Twitch? Bueno Muchas gracias por tu follow Ismel Y si me traigo Tengo una idea Mátele a Venten Una vez con Venten Me la fleto Invoco a Zafira Sigue explicando a Venten Con el efecto de Venten Me traigo a Ida Ten Y ya gané Bien Uuuh ¿Qué deck tan complicado de utilizar? Uf Casi Casi Uf No, no, no Casi me muero pensando En qué tengo que hacer Carnal La neta Uuuh Daquini Sacrificando a Ida Ten Y al Cyber Kerubin Le decimos Adiós Popó A su monstruo A su Quimerita Es que Me dejó campo vacío Completamente vacío Completamente libre Qué bello Qué bello Neta carnal Qué bello Tiene Kurivo Ok ¿Qué me vas a hacer? Sacrificar Uno Me vas a hacer Tribute Take Voy a robar Dos Y les voy a explicar Por qué Porque quiero un ritual Para protegerme ¿Sabes qué? No Sí debía haber hecho eso Pero mira Quiero Ok Interesante Muy interesante No tengo defensa Para las monas estas Pero mira Me decís este wey Si es que pensaba Utilizarme un Un sacrificio De los condenados Sacrificio de los condenados Esa wea ¿Cómo se llama? Tributo Sol Intercambio de almas Descartar Sirvió de algo No Muy difícil de utilizar Este de que Muy difícil Muy difícil Crowler tiene balance Debería estar usando A Crowler Aprovechando Con uso monstruos Rituales Y todo eso Debería aprovechar Debería aprovechar Que dan habilidades Ahora en el PvP Usar balance Con Crowler Y chance Y me da reiniciar Debería La neta Es que sí Esta mano Está chida Usualmente Cuando Quieres empezar Y te toca una mano De estas Lo mejor que puedes hacer Es invocar a Zafira Sobre todo Porque la defiendes Ya tienes un No sé cómo se llame Imen de luz No creo que se llame así Pero ya tienes con qué Defender a Zafira Y eso está muy chido Y mira Pensando en que ya tengo Un querubín Que me puedo traer Es que el querubín Yo lo veo Como una carta De ¿Cómo se llama? Yo lo veo Como traerme El ángel mecánico Prácticamente Y aquí Voy a descartar una Porque como Lo hice en el primer turno Quiero que tenga Todavía menos probabilidades De hacerme algo Ok El ninja de tierra No creo que Le duela mucho No sé quién se haya suscrito Pero lo amo Bienvenido A ver Son quimeras O sea Estoy segurísimo Que son quimeras Todos sabemos Que son quimeras Lo malo de las quimeras Es que tiene una facilidad Muy grande Para superar ese ataque Muy grande Y lo que no entiendo Es que están usando paliza Y siempre tienen el combo En la mano Nunca lo he entendido Ok Un Cerberus Me parece bien Parece ser que este hombre No tiene mucho más que hacer Un Ok Mira ya que me salió Esta carta Está también muy bien Porque ahora me puedo Tener a Venten Sabes Y hacer los combos De siempre ¿Es activable? Es activable No es una pared Perfecto Hay que temerle las paredes Si estás jugando con este deck Temerle las paredes Las paredes son Tu peor enemigo Una pared Te cuesta el juego Neta Neta O sea Tú te enfrentas Contra un deck Que tiene una pared colocada Y estás perdido Neta Y es en serio Antes Pues Podías hacerlo más sencillo Y puedes usar el efecto de De Hidaten Pero te quedabas con un solo monstruo Ahora está muy complicado Quedarte con un solo monstruo Solamente puedes hacer eso Si invocas a Zafira Y espero si Igual está complicado Así que Telita Con las paredes Las paredes son el counter De este deck Una carta es el counter De este deck No necesitas Hacer un deck En específico Para counterar este deck Simplemente Con que tengas una pared De disrupción Ya la hiciste Me puedo traer a Dakini Y su ritual A Dash Y su disfrag Y me traigo esta wea Sacrifico estas dos Sé que esta no es una pared Si es un controlador No me importa Voy a tener un monstruo Mamadísimo en el campo Y de hecho van a ser dos Lo cual va a estar muy bien Y repito Estoy casi seguro Que Quimeras No suele llevar controladores Es más Su deck Estoy segurísimo Que no lleva controladores Segurísimo Ha de ser un Un alzamiento de bestias O algo así Oye con este deck Yo voy a llegar al tope De la case Que ni la he jugado Pero Mira Ya casi llego a 10 mil puntos Con Entre dinosaurios Y ciber zafiras Ya casi Si mira No es Ha de ser un alzamiento De bestias Que otra cosa va a ser Uy Campo libre Como siempre Cuando usas este deck Madre mía Ok Y Si se deja pasar Es un alzamiento Es un alzamiento De bestias Es que Es que funcionan igual Que las daquinis normales Bueno Ciberángeles normales Vamos a ponernos a Crawler Quiero restart La neta carnal Me gusta mucho Utilizar las Ciber Sí Ciber zafiras Con Con Alexis Porque pues Son ciberángeles Quieres usar Obviamente te gusta Usar las cartas Con el personaje Que se debe utilizar Pero Hay que hacer excepciones Porque quiero reiniciar Y no me la da Y se me hace que va a ser Un dito Y voy a pillar Como un campeón Para Ojo eh Cuando Estás En un Dito Que un dito Es Un mirror match Que un mirror match Es jugar Contra el mismo deck Bueno cuando te pasa Bueno cuando te pasa Esta hermosa situación Que no es muy hermosa En realidad Tengo un ciber querubino Que voy a hacer La misma jugada De la vez pasada Me traigo esta wea Lo que quieres hacer 100% de las veces Estoy casi seguro Que esto es lo correcto Espero que si lo sea En un mirror match Lo que tú quieres Es descartarle Porque Le estás dando menos Cartas Que es eso Testalos O sea Me voy a enfrentar A un deck Pay to win Con intercambio de almas Oh my good Ya me lo pego Mi novia El oh my good Oh dios mio Ok Entonces es un deck Pay to win Y estoy siendo engañado Brutalmente engañado Una zafira Ok perfecto No tan perfecto Porque No la puedo invocar Pero Pero ok Con esta mona Es que es lo malo El malito querubín Solamente me puedo traer El ritual del ángel mecánico Si invoco A esta mona Puedo traerme Un ritual Pero ni siquiera Es más fuerte Que esta cosa Oh sorpresa No fue un mirror match Ojalá lo hubiera Descartado El intercambio De almas Uf 1500 a la cara Un counter menos No El ritual absoluto No Me la fleto wey Me la fleto me la fleto me la fleto Perfecto Venga Un counter menos Ok Eso esta mejor Si es una pared No me importa Si es un muro No es como que Más o menos Venga Ya no hay animaciones Ya no hay emoción A ver Y no al cine Un controlador Si Me lo imaginé Acto seguido Tiene otro controlador Hace tribute Take A la chucha Volver a descartar Desaste de su mano Oh mira Igual no le servía de nada No saques un controlador Bien Eso es buena señal Daquini Uf No me la esperaba Pero De hecho la puedo invocar Tengo un querubín Y tengo una Adios popó Adios popó wey Ya esta esto hecho Chavo Osea No de hecho hay daten Y al querubín Oh boy Daquini esta aquí El robo del destino existe Claro que si No hay nada que te proteja Adios carnalita Me diste un gran duelo Hiciste que me sudaran las nalgas Pero bueno Creo que tiene un curivo Pero No le dio mucho caso Utilizarlo Tira el efecto de daquini Que no puedo usar Ah no Uh Me puedo traer a Zafira A Zafirita bebé Pero me traigo ahí Date Por el retal que tengo en la mano Obviamente Porque si me traigo a Zafira Es una carta muerta Que si que si Tienes otro intercambio de almas Lo tiene Lo tiene Interesante Adios Zafira Fuiste una gran compañera Dos intercambios Oh dios mio Me esta veiteando wey Su monstruo no es de dos sacrificios Esos Zax no llevan monstruos Dos sacrificios Me veiteo Me veiteo Ni de chiste Me habrá veiteado Ok Comeback victory Y sin restart Pero gané Es lo que importa Venga Craula Give me Restartaroni My Valentine Quimeras O sea Oh tiene balance Quimera O tiene balance Que también puede tener restart Balance Soy yo Balance Uff Mira esas bestias gladiadoras Y mira esa mano Que casi es un brick Ah mira Que agradable Que agradable sujeta Vamos a ver si no es una esclusa Es activable desde ya Entonces no es una esclusa Ni una pared Malditas paredes No La acabo de cagar No, 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 no Invocar a esta mona Simon Fast Ciber Zafira Este de que está roto wey O sea Cuando se van a morir Los ciberangeles Cuando Cuando No lo entiendo Cuando Me podría traer A Idaten Porque puedo invocar A A Senju Y hacer mis Y pues traerme otra Venten Y hacer Y traerme a Dakini Wey Oh dios mio Cuanta intensidad En Sabes que es lo malo Que este bato tiene 1400 Me da Le da exactamente Para quedarse con 100 puntos Y mira Si me voy a traer a A Venten Pero no la voy a invocar No lo voy a hacer Es que Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Yo lo se Me voy a arrepentir Si no es un etapa Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Quiero ver Mira por ejemplo Aquí no tengo como defender A mi Zafira Entonces Creo Creo yo Ok Me acabo de arrepentir Por completo Me acabo de arrepentir Me acabo de arrepentir Que fue lo que hice Oh dios mio Por que estaba mi Dame un ritual Dame un ritual No Crubines No Bueno Me hace hago un crubin Uy Me estoy arrepintiendo Debe invocar Me quedan 100 de vida No te puede ganar 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 Ya me lo metí en la cabeza No me puede ganar Se va a ir Se va a ir Tú lo sabes Yo lo sé Está brickeada Oh my god No está brickeada Eso es un blaze man Eres lo que creo que eres Eres ¿Eres Red Eyes Slash? Uff ¿Por qué no fui por el OTK? Dakini targetea No targetea Ok Haz lo que quieras Haz lo que quieras Guapo O guapa No tengo como defender a mi A mi Zafira Te fallé Yo robé dos cartas Para defenderte Pero Me falló la vida Sería una lástima que Ah Gracias Bueno Es más Me puedo traer ¿Para qué le hago de pedo? Si debí La verdad Si debí Pero ¿Para qué? Si ya le gané Ojo a mi gran confianza Es lo bueno de que Dakini no No targetea Es lo chidori De aquí me traigo El ritual Me puedo traer Es que me puedo traer La Dakini para hacerlo ya O me puedo traer la Venten O me puedo traer Me voy a traer la Venten De mamón nada más Porque no la necesito Pero quiero invocar Al querubín Y me voy a traer Al ritual Del ángel mecánico Bu Así no iba Iba a decir Te asusto bu Como la canción Pero se me fue Se me fue Lo siento Se me fue Sacamos a Dakini Dakini Toda poderosa Bebé Me llevo a Idaten Porque me da totalmente igual Y me llevo al querubín Y gracias a que no Tragueteo No me puede negar El efecto Simón Uff Se lo voy a dejar caer Ah Hermoso Lo que no sé Es si No No puede traerse Al Slash Pensé que se podía traer Al Slash Digo Al Al creador Pero como no fue destruido No tiene ese efecto Ay Ahora dame Restart Por favor Vamos a jugar el último duelo No sé No sé si este Vaya a ser el último Duelo O sea que haya ganado El quinto ya No me han dado Restart Pero aquí seguimos Balance con balance Dime que soy segundo Por favor Soy segundo Excelente Dime que tú también eres Ciberángeles Y te la dejo caer Bien rico y delicioso Pero si empieza con Zafira Y me descarta una carta Uuuu No 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 se puede traer Zafira Con el querubín Ok 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 Venten Tampoco te puedes traer a Zafira Con Venten Con que no me invoque a Zafira No se salió No Me voy a descartar una carta Mi mano Mira Con que no me descarte el ritual Con que no me descarte el ritual No me descartes el ritual Y me doy por satisfecho No me descartes el ritual No me descartes el ritual Uno entre tres Por favor Uno entre tres No me descartes el ritual Oh Bien Zenyu Zenyu cacas No me importa Ah Me hubiera descartado el ritual Mejor Voy a hacer exactamente Lo mismo que ella No No es cierto Yo no me puedo traer a Oh boy Estamos en problemas Estamos en problemas Estamos en problemas Necesitaba ese Zenyu O sea Me robó Increíble 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 Me sacó Me sacó la carta Que tenía que sacarme Por eso Hay que intentar Invocar a Zafira Así En el primer turno Si es que vas Contra otra Zafira Obviamente Si saca otro ritual Ya fue Aquí se acabó Si se va a su fase de batalla Tengo esperanzas de vivir Pero tiene tres cartas en la mano Tiene que tener algo más Archiverangeles Con que tengas tres cartas en tu mano Ya hiciste todo un desvergue Morra ya gáname Está bien que ya perdí Pero no me desesperar más A ver si me dan Restart de perdido ¡Gracias!